Saludos cilinas, espero se encuentren bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión, como ya vieron en el título, precisamente les voy a estar mostrando cómo derrotar a cada uno de los anurontes que tenemos en el juego. Realmente estos son subjefes, son bestias que vamos a poder encontrar a lo largo de todo el subsuelo. Y tenemos de tres tipos, que van a ser el anuronte blanco, el anuronte normal y el anuronte oscuro. Ya los estaremos derrotando obviamente a lo largo de este video. El primero que vamos a encontrar es este de aquí, miren, es un anuronte blanco precisamente, ¿no? Aquí está, miren, a ver, espero que me note. Ahí está, miren, anuronte algo más bien, así se llama. Venga, el primero de ellos se encuentra justo en esta ubicación, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí y vamos a poder encontrarlo. Bueno, lo primero que yo suelo hacer es esperar a que trates de absorber para poder lanzarle una bomba de esta manera, ¿vale? Una vez que se traiga la bomba ya puedo subir a su lomo, una vez que explota obviamente, y empezar a tratar. O bueno, cuando pasa esto es un poco problemático, pero tenemos que subir a su lomo para poder derrotarlo, ¿vale? Ok, ah, sí aguanta bastante, pensé que iba, no iba a aguantar tanto, ¿eh? Ok, esto fue problemático y ahora nos arrojó. Voy a tratar de darle otro bombazo allí. Y, ok. Otro más. ¡Ay, Dios! ¡Auxilio! ¡Oh, me está pegando mucho! Sí está difícil, ¿eh? La pelea. Yo pensé que iba a estar más fácil. A ver, venga. Ahora que no. ¿Qué va a hacer? Ah, no se va a arrojar. Cuidado. Ok, puede ser un poco problemática la pelea, ¿eh? Parece ser. ¡Qué molesto! Venga. Trata de absorber, bro. Ok. Creo que se lo tragó, muy bien. Es lo único que me interesa para poder darle lo suyo en su último golpe, en el último punto débil. Si aguantan, ¿eh? Pensé que iba a ser más fácil, pero no. Está problemático. Venga, pero hemos derrotado al primer anulante algo y vamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anulante, si lo están observando. Está justo aquí. No sé si ya me detectó, pero está en esta ubicación. ¿Vale? Pues, en efecto, vamos a derrotarlo. Una vez llegando aquí, vamos a esperar a que nos detecte o algo, que nos vea. Listo. Lo único que quiero es que empiece a absorber para hacerla clásica, ¿no? Listo. Así. Tengo bastantes bombas, ya lo saben, pues. Que hemos explotado todas las cuevas. En este momento también hicimos farmeo en el subsuelo. No, tengo muchísimas cosas, ¿no? Que me han permitido conseguir tantas bombas. Listo. Por eso tengo tantas y pues vamos a derrotar a este bro. Uy, no. Ok. Uy. Ah, me mandó a volar. Auxilio. A ver si ahora otra vez se absorbe o va a ser tonterías. Va a ser tonterías. Ah, hace tonterías. Ok, ya dejas de hacer tonterías y puedes absorber. Por favor. Ok, ahora sí va a hacer algo con la boca. Bien. Toma. Bomba. Excelente. Una vez que explote ya se la sabe, ¿no? A su punto débil directo. Ya nada más le queda uno. Al menos en el anuronte albo, a pesar de que estoy haciendo bastante daño, parece ser que va a ser necesario sí o sí al menos tirarlo dos veces, ¿no? Mínimo dos bombas. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando a otro anuronte más. En efecto, es otro anuronte albo y se encuentra exactamente en esta ubicación. Tenemos que llegar justo a esta zona y vamos a ver al anuronte muy interesante ahí, moviéndose como si nada, ¿no? Listo. Como siempre hay que esperar a que absorba y bombita. Lo de siempre. Ahora, una vez que la bomba explote, él prácticamente nos permite subirnos a su lomo y lo de siempre, ¿no? A ver, al menos con el arma que tengo ahorita me he dado cuenta que son tres golpes y es más que suficiente. Uy. Ok. Me va a arrojar. Listo. Ay, Dios. A ver, aquí al menos puedo gastar nuestra flecha bomba. Sí, sin problema. Y listo, lo hemos derrotado ya para no volver a tirarlo, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente. Venga. Ya lo hemos derrotado bastante sencillo, ¿no? Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como pueden observarlo, ya está allí caminando como si nada. Ok, aquí está. Es un monstruo. Ok. Anuronte oscuro en esta ocasión es un especial, ¿no? Bueno, es otro diferente más bien. Está justo aquí. Tiene la misma resistencia y estadísticas que uno algo. Entonces no debe de haber ningún problema. Resiste más o menos lo mismo. Es como un anuronte algo, pero en su otra variante, ¿no? A oscuro. Es el conturadio. Venga. Ahora, bueno, una vez que caiga ya se la saben. Ok, eso ya está. Vamos a darle ahora con la otra. Ok, este resiste menos. Me estoy dando cuenta porque nada más requiere dos. Entonces el algo es el problema. Ahora, nuevamente, para no volver a utilizar otra bomba y tirarlo, sino que de una vez lo derrotamos y vamos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando a la siguiente ubicación donde se encuentra otro anuronte más. Como pueden ver, parece ser que es un oscuro y se encuentra exactamente en esta ubicación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llegar justo hasta este punto sin ningún problema. Y una vez aquí vamos a encontrar al anuronte. Una vez que nos detecte, pues lo de siempre, ¿no? Ahí está, miren. Listo. Absorbe. Ah, es algo. Entonces este sí va a aguantar más. Tengan cuidado. Listo. Primero una bomba. Venga. Una vez que se la trague y, pues, explote, vamos a subir de inmediato. Venga. Ok. Ya saben que el anuronte algo es el que más aguanta. Entonces voy a tratar de derrotarlo, obviamente. Ok. Bien. Bien. Ok. Si lo dejamos así, bien. Sin ningún problema. Sin ningún problema tenemos que llegar exactamente aquí y tenemos otro anuronte algo. Como siempre, pues, vamos a aplicar la misma técnica. Listo. Una vez que explote. Lo de siempre, ¿no? Venga. A ver, vamos, vamos, vamos. Explota. Es que, de por sí es difícil tumbarlo, pero ya tumbándolo puedes confiarte un poco, eh. Tampoco tanto. A ver esta. No le di. Qué feo. Ahora sí lo tengo que volver a tumbar. Es obligatorio. Venga. Vamos. Haz algo. No, empieza a hacer sus tonterías. Oh, Dios. Hace hasta tres seguidos. Qué maldito. Venga. Haz algo con tu boca. No. Qué molesto. ¿Ya absorbe o algo? Eso. Muy bien. Ahora sí. Ya con eso debería ser suficiente, eh. Si aguanta más de esto, ya me va a desesperar cada anuronte algo que encontremos. No puede ser. Listo. Parece que sí se puede suficientar. Ahora continuemos con el siguiente. Venga. Siempre tiene que ser dos bombas, no más. En este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, es un anuronte algo. Se encuentra justo aquí. Él ya me ha detectado. Por eso de inmediato puse la pausa. Para poder mostrarles la ubicación. Está exactamente en esta ubicación. Como están observando, tenemos que llegar aquí. Alrededor estará el anuronte. Vale. Como siempre, habrá que esperar a que absorba. Y una vez que lo haga, le lanzamos la bomba, ¿no? Listo. Una vez que caiga, ya se la sabe, ¿no? Vamos a estar utilizando la misma técnica. Tal vez haga algunas variaciones, dependiendo de cómo vea la situación. Pero por ahora me funciona mucho esta, ¿eh? Entonces no se preocupen. Listo. Una vez que nos arroje, cuando haga eso, se voltea. Cuando esté haciendo esta ubicación, cuando esté haciendo... Cuando deje expuesto, más bien, y nosotros estemos en el aire, pues de inmediato un flechazo bomba. Ya para de inmediato utilizar las dos bombas y derrotarlo. Vamos con el siguiente. Ahora, en este momento he llegado a otro anuronte más. Y precisamente se encuentra en esta ubicación, donde he marcado con el glifo. Está justo aquí. ¿Vale? Tenemos que llegar hasta este punto y sin ningún impedimento vamos a poder encontrar al anuronte. Pues aquí tenemos al anuronte algo. Ya se la sabe, ¿no? Una vez que empieza a absorber, bomba. Listo. Una vez que se la trague, subimos a su lomo. Le hacemos el daño suficiente y listo. Venga. Ok. Rápido. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y luego uno, dos, tres. Y el último, el último. El último sí lo tenemos que derrotar, ¿eh? Para poder hacer esto. De inmediato. Y flechazo bomba. Rápido. No. Joder, ¿en serio me va a gastar las tres bombas? Ah, es que no le dieron las cinco de mi arco, maldita sea. Pero listo, lo hemos derrotado y vamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte, como están observando. Sin ningún problema, pues, está justo en esta ubicación. Tenemos que llegar exactamente hasta este punto y vamos a poder derrotarlo, pues, relativamente bien, ¿no? Vamos a ver. Ok, es que nos detecta de inmediato. Facilito, vale. A ver, voy a probar la técnica en unos momentos. No sé si funciona. No, es que de todos modos lo tenemos que tirar. Lo tenemos que aturdir para poder quitarle la mayor cantidad de puntos débiles. Rápido. A ver, aquí ya lo tiramos una vez. Listo. Son dos, ¿eh? Uy. No. Se me rompió otra. Listo. Pero sí lo acabo de derrotar con una sola bomba. Excelente. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Es un anuronte oscuro. Deberíamos de ser capaces de derrotarlo con una sola bomba. Pero bueno, ya veremos. Está justo aquí. Y sin ningún problema. Ya saben, lo de siempre. Primero lanzarle una bomba así para que la trague. Y una vez que explote, de inmediato subimos a su lomo. Venga. A ver. Listo. Ahora, subió rápido. Son dos golpes para cada uno de los minerales. Ahí está. Y listo. Antes de que nos haya aventado, lo hemos derrotado sin ningún problema. Vamos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte, como están observando. Y precisamente es un anuronte oscuro. Se encuentra exactamente en esta ubicación. Tenemos que llegar hasta este punto sin ningún problema. Y derrotarlo. Está justo aquí. Como siempre, pues ya saben. Vamos a esperar a que absorba. Listo. Como es un anuronte oscuro, voy a esperar que únicamente con esa bomba sea más que suficiente. Una vez que explote, ya saben. De inmediato subimos a su cuerpo. Venga, su lomo. Venga, aquí está. Y una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Y ahora este. Uno, dos. Y listo. Ahora continuamos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Nuevamente parece ser un anuronte oscuro. Y está exactamente en esta ubicación. ¿Vale? Bueno. Obviamente una vez llegando, una vez que nos detecte vamos a poder empezar a tratar de derrotarlo por su punto débil. Venga. Como siempre, absorbe. Venga. No. De inmediato se puso a arrojarse. Qué maldito. Absorbe. Bien. Bien hecho, bromo. Qué obediente. Venga. Una vez que explote, ya se la saben, ¿no? Lo hemos aturdido. Subimos de inmediato a su lomo. Sin problema. Y dos golpes. Oh, Dios. No, ahí la jodí. Perdí tiempo, ¿eh? No, voy a tener que ocupar dos flechas bomba. Oh, sí me dio tiempo, pero aún así lo perdí, ¿eh? Acabo de perdiciar tiempo en que hice un golpe que no debería de haber dado, pero venga. Ahora sí, continuemos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando a donde está el siguiente anuronte. Como están observando, pues, en efecto, es un anuronte algo y está exactamente en esta ubicación. Ok. En el oeste del mapa tenemos que llegar a la parte, pues, profunda realmente del subsuelo. Llegando a esta zona, precisamente deberíamos de ser capaces de ver a este anuronte. Como siempre, pues, va a requerir dos bombas, ya lo saben. Normalmente, anuronte algo suele requerir dos bombas, ¿no? Mínimo. Venga. Si no fue ya el bien, si no fue ya los disparos, porque yo los fallo. Uno, dos. Recuerden que son tres. Uno, dos, tres. Y luego este. Uno, dos, tres. Y luego cualquiera. Uno, dos, tres. Que nos haga saltar, es muy importante. Ok. Para poder, este, apuntar bien. Oh, Dios. Ahí está. Uf. Bueno, estaba esperando el momento indicado para poder darle todos los flechazos, ¿no? De la bomba. Listo. Ahora contenemos. Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte, como están observando. Y está justo aquí. Y es otro anuronte algo, maldición. Bien, pero está en esta ubicación, ¿no? Sin ningún problema. Vamos a volver a este lugar. Bueno, vamos a llegar al lugar más bien y buscar a este anuronte sin ningún problema. Una vez que nos detecte, pues ya se lo saben. Hay que esperar a que trate de absorbernos para lanzarle la bombita. Lo de siempre. Ya saben que, por lo general, estos suelen requerir dos bombas. Se los voy a estar repitiendo, pero es que es así, ¿no? También me ayuda a sobrellevarlo. Uno, dos, tres. Entonces, ok, hizo un golpe que no debería, entonces voy a perder tiempo. Ah, es probable que sí requiera la otra bomba, que vamos a tener que hacerla. No, parece que no. Listo. Una vez que nos arroje, nos mantenemos. Y listo. Ya se ha puesto en posición allí para poder darle estas. Uy, le faltó una bombita. Entonces, yo creo que con una flecha. Sí. Listo. Ahora continuamos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, es un anuronte normal en esta ocasión. Y está justo aquí. Tenemos que llegar exactamente a esta ubicación. Y listo. Está allí. Bueno, vamos a aplicar la misma técnica que hemos hecho para todos, ¿no? Bombita. En esta ocasión se supone que el anuronte normal aguanta todavía menos que el oscuro. Entonces, de ser así, ya se la saben, ¿no? Una. Ok, es de uno. Uno, uno. Uno, uno. Muy fácil, ¿eh? Realmente. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando directamente a el siguiente anuronte. Como lo están observando. Está justo aquí. A ver si ya me ve. Malita sea, no me encuentra. A ver. Está justo en esta ubicación, ¿vale? Sin ningún problema. Ya estamos en la zona de Gerudo. En efecto, estamos justo en este punto. Y sin problema. Tenemos que llegar aquí. Vamos a encontrar a este anuronte. Creo que es un anuronte oscuro. Y vamos a hacer la misma técnica de siempre. Esperamos a que absorba. Lo arrojamos. Una vez que explote, pues ya se la saben, ¿no? Vamos a subir de inmediato. Ok, esto puede ser un problema. Voy a perder un corazón. Ahora. Ya saben, ¿no? Dos golpes y será más que suficiente. Ok. Ok. Vale. Otro. Otro. Uy, no. Me va a arrojar. No le di. Uh, sí. Listo. Ahora continuamos con el siguiente. Sí me dio tiempo. Joder, pensé que le iba a joder todavía más. Ahora. En este momento estoy llegando a la siguiente ubicación de otro anuronte más. Y está exactamente en este punto. Al suroeste extremo del mapa, ¿no? Prácticamente estamos aquí. Y vamos a poder encontrar al anuronte. Venga. Pues vamos a tratar de acercarnos para que nos detecte. Y habrá que derrotarlo, ¿no? Obvio. Es un anuronte oscuro nuevamente. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Como siempre, ¿no? Ya saben. Dos golpes son más que suficientes, ¿no? Perdón. Tenía el comenzón. Si se dieron cuenta, pues listo. A lo mejor son piojos. No, no. XD. Ahora sí llevamos dos. Dos. Ok. Dos. Dos. Y queda el último, ¿no? Antes de que nos arroje. Listo. Facilito. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando al lugar donde está otro anuronte más, como están observando, y está justo en esta ubicación. Ok. Ya muy cerca de la mina abandonada de Gerudo. Sin problemas debemos llegar hasta aquí. Y vamos a tener aquí al anuronte. Venga. A ver, está justo en esta ubicación. Vale. Creo que es un anuronte normal, entonces es pan comido, ¿no? Vamos a hacerlo de siempre. Absorbe. Le lanzamos bomba. Listo. Subimos a su lomo y ya lo hemos derrotado. Porque este aguanta nada. Ahora, realmente no aguanta nada. Con nuestras armas actuales, este bro es una burla, ¿no? Ahí está. Uno, uno. Otro. Otro. Y listo. Ni se levanta y ya vieron que ya lo derroté. Bueno, vamos ahora con el siguiente. Venga. Muy bien. En este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, está justo en esta ubicación. Ok. Tenemos que llegar exactamente hasta este punto sin ningún problema. Una vez llegando aquí, vamos a derrotarlo. Venga. Está aquí. Creo que es un anuronte normal. Otra vez. Facilito. Venga. Qué bueno. Es decir, son más rápidos. Listo. Ya no tengo que sufrir en tratar de darles con la segunda bomba ni nada, ¿no? Con una bomba espero que sea más que suficiente. Otra vez. Uy, Dios. No suelo subir por la derecha, así que puede ser que ya me haya tardado un poco. Sí. Ahora sí lo dejé levantar, se maldición. Listo. Ahora sí. Lo derrotamos y vamos con el siguiente. En este momento estoy llegando a donde está otro anuronte más, como están observando. Está justo aquí, miren. Mírenlo. Está allí. Listo. Hemos llegado hasta esta ubicación sin ningún problema. Venga. Pues desde aquí ya se la sabe, ¿no? Vamos a hacer que trate de absorbernos y como siempre una bomba. Ok. Listo. Facilito. Venga. Pues como siempre, una vez que ha reventado, nos subimos a su lomo y de un solo ataque de mi arma actual con obviamente el traje de la fiera de edad combinado, que me da más ataque, lo vamos a poder derrotar a cada uno de sus puntos débiles, ¿no? Listo. Listo. Facilito. Y lo derrotamos. Venga. Vamos ahora con el siguiente. Muy easy. Ahora, en este momento estoy llegando a la siguiente ubicación de otro anuronte más. Como pueden ver, ya me detectó. Está justo aquí, muy cerca de la mina abandonada de Seken. Sin ningún problema tenemos que llegar hasta esta ubicación. Y justamente aquí tenemos a este anuronte. Ok. Es un anuronte oscuro. Voy a tratar de que sea como una sola bomba. Venga. Y pues ya se la sabe, ¿no? Es la misma técnica para todos los anurontes. Es lanzarles eso, tratar de subir lo más rápido posible a sus lomos. Y dos ataques. Venga. Dos. Uno, dos. Y luego uno, dos. Y luego acá uno, dos. Y luego acá uno, dos. Y listo. Ahora continuamos con el siguiente. Venga. En este momento estoy llegando a el siguiente anuronte. Parece ser que es un anuronte común y corriente. Sin problema, ni oscuro, ni algo. Entonces viene bien para mí en este momento. Está justo en esta ubicación. Ok. Tenemos que llegar exactamente a este punto. Y sin ningún problema vamos a tener aquí el anuronte. No se las había mencionado, pero recuerden que si ustedes ya han luchado contra ese subjefe y lo han derrotado, justo al lado del nombre donde diga anuronte, debe de haber una estrella, obviamente. Y debería de salir enemigo vencido. Eso quiere decir, obviamente, que ya habrás derrotado anteriormente a ese enemigo. Si es que ya lo derrotaste, no hace falta que lo vuelvas a derrotar. Yo simplemente lo estoy haciendo todo nuevamente para el video. Facilito. Venga. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte, como lo están observando. Está justo donde yo estoy ya. Y venga, está en esta ubicación, ¿vale? Tenemos que llegar exactamente a esta ubicación y justo aquí lo vamos a poder ver sin problema. Miren, ahí está. Vamos a esperar que absorba, como siempre. En esta ocasión es un anuronte normal, entonces no debe de haber ningún problema realmente. Es muy sencillo, ¿eh? Listo, pues ya se lo sabe, ¿no? Uno, 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 uno. Y listo. Ni siquiera se levantó nuevamente. Venga, continuamos con el siguiente. En este momento estoy llegando a la siguiente ubicación donde tenemos otro anuronte. Está justo en este punto. Ok, sin ningún problema debemos de llegar justo aquí. Y vamos a poder encontrar al anuronte. Es un anuronte común y corriente. Entonces no debe de haber ningún problema nuevamente. De hecho es bastante sencillo, nada más esperamos a que absorba. Ahí no, va a acertar. No muchos hacen esto, ¿eh? De que su primer ataque sea el salto. Es muy, muy raro, como lo han visto a lo largo del video. Es muy raro que realmente un anuronte te haga ese ataque, ¿no? Al inicio, más que nada. Ya sabes que después sí te lo hacen, ¿no? Al menos la segunda ronda, si es que no lo llegas a derrotar rápido, podría ser que haga sí o sí ese ataque, ¿no? Pero bueno, estamos bastante bien. Continuamos, venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, es uno oscuro y está justo en esta ubicación. Tenemos que llegar aquí, exactamente. Y bueno, ya he marcado con el glifo que estaba en específico en este lugar, ¿no? Como siempre, pues voy a tratar de que sea de una bomba, porque ya saben que es posible de una bomba. De únicamente una sola bomba es posible derrotar a todo el anuronte, ¿no? Cuando es oscuro. Pero venga, vamos a intentarlo. Ok, ahí vamos. Listo. Listo este. Ok. Uy, no. Se me rompió la espada. Uno, dos. Listo. Ahora mantenemos con el siguiente, venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte y como están observando, es un anuronte algo. Está justo en esta ubicación. Tenemos que llegar justo por aquí y lo vamos a anotar de inmediato, ya llegando a la zona, ¿no? Ahí está. Bueno, como siempre vamos a esperar a que nos haga esto. Y bueno, voy a tratar de derrotarlo, obviamente como siempre, con dos bombas únicamente. Venga. A ver. Una vez que explote, listo. Aquí, recuerden que son tres. Ahora este. Ahora este. Ok, si logramos reventar esta, ya la hicimos. Venga. Excelente. No. ¿Qué diablo no me arrojó? ¿Qué fue eso? Eso fue estúpido, ¿eh? No sé por qué pasó eso. Pero venga, por favor, absorbe. No. Ya ven. Siempre hace como segundo ataque esto. De arrojarse hacia ti, el maldito. Ok, ya ven. Uy, no. ¿Otra vez? Bro, ya, estate quieto. Maldición. Ya, por favor, aunque sea que pueda tragarse la bomba. ¿Otra vez? No jodas, ya. Es otra cosa diferente. Maldita sea. A ver. Oh, bueno. Ese ataque nunca me lo había hecho. Oh, bueno. Yo no lo había visto, ¿verdad? Ah. No. Maldita sea control. Listo. Oh, Dios. Lo hice mal. Oh, Dios. No, otra vez. Ahí la jodí. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Porque sí o sí debía haber... Haberle aventado la bomba. Ya vamos. La pelea dura demasiado, bro. Nada más me está haciendo ese ataque una y otra vez y ya me desespero. Ya, por favor. Ya, salgo. Diferente. Listo. Ya nada más le faltaba un golpe. Y la jodí porque... O bueno, estuvo raro, ¿no? Porque no me arrojó directamente cuando... Como que trata de quitarse el peso que tiene en su espalda. Te expulsa, ¿no? Y eso es muy molesto. Como que no funcionó eso, por alguna extraña razón. Pero bueno, ya lo derrotamos. Vamos con el siguiente. Qué raro que haya costado tanto tiempo. Ahora, en este momento he llegado directamente al siguiente anuronte. Está justo en esta ubicación, ¿va? Tenemos que llegar exactamente aquí. Una vez llegando aquí, sin ningún problema vamos a poder encontrar este anuronte. Y listo. A ver, como siempre, ¿no? En teoría, como siempre, de una bomba. Espero que salga. Espero que lo podamos hacer bien. Interesante. Facilito. Venga. A ver. Lo de siempre, ¿no? Uno, dos. Uno, dos. Ya se la saben. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. ¡Oh, Dios! No, no pude con una sola. Maldición. Esto sí me acaba de sorprender. Lo hice muy lento, ¿no? Más bien. Pero listo. Ahora continuamos. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, es un anuronte albo. De estos blanquitos. Está justo en esta ubicación, sin problema. Y debemos de llegar exactamente hasta aquí. Una vez que lleguemos aquí, vamos a tener aquí al anuronte, sin problema. Venga. A ver. ¿Dónde estás, bro? Y listo. Pues ya se la saben. Normalmente requieren dos bombas. Voy a ver si con una es más que suficiente. Lo voy a empezar a comprobar ahora con... Porque ya no le voy a lanzar flechas bomba, ¿no? A ver, venga. Venga. Recuerda que son tres golpes para esto. Uno. Uno, dos, tres. Y luego. Uno, dos, tres. Y luego este. Uno, dos, tres. Venga. Ahora viene lo bueno. Ahora. Lo que me interesa a mí es esta. O no. Sí. Con las bombas le hacíamos más daño. Listo. Entonces, sin bombas requiere dos flechazos. Continuemos con el siguiente. Venga. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte. Precisamente está justo aquí. Tenemos que llegar exactamente hasta esta ubicación sin problema. Una vez aquí, obviamente lo que tenemos que hacer es, pues, acercarnos. Una vez que empiece a absorber ya se la saben, ¿no? Bomba. Venga. Listo. Uh. Cuidadito. Una vez que explote ya se la saben, ¿no? Lo hay siempre. Uy. Venga. Creo que me tardé un poquito, pero ya saben que de dos es más que suficiente para quitarle el punto débil, ¿no? La roquita. Ok. Ahora. Listo. Y de esta manera lo hemos derrotado. Vamos ahora con el siguiente. Venga. Muy bien. Pues, en este momento estoy llegando ahora al siguiente anuronte. Como están observando, precisamente. Está justo aquí. La mina abandonada de Lanayru. Muy cerca. No, realmente sí estamos algo lejos, pero está justo aquí, ¿no? Podemos llegar exactamente a esta ubicación y deberíamos encontrar ahora un anuronte oscuro nuevamente. Está justo aquí. Vale. Pues, como siempre, una vez que absorba, bombilla. Una vez que explote, subimos a su lomo, ¿no? Uf. Cuidado. Venga. Rapidito, porque ya saben que esto es de velocidad. Dos golpes. Dos golpes. Dos golpes. Y dos más y listo. Oh, Dios mío. Así me hizo saltar. ¿Por qué me hizo saltar allí? Como que se movió y no sé qué pasó. No sé qué pasó, la verdad. Ya no le queda nada. Al maldito. Oh, Dios. Le falta un golpe. Qué asco ya. Y es que está lleno de malicia. Qué asco. Me da asco. De verdad. Ya me desesperó. A ver. Listo. Ah, facilito. Dios mío. Es que qué molestia, de verdad. No sé en qué momento hizo nada más un movimiento y yo ya me había arrojado. Está muy raro, pero bueno. Ahora sí, continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anoronte. Estamos justo en este punto, sin problema. Y vamos a llegar exactamente a esta ubicación. Vale. Una vez aquí, tenemos a otro anoronte oscuro más. Bueno, pues ya se la saben, ¿no? Bomba. Una vez que empieza a absorber, listo. Como siempre, pues esperamos a que él deje su bracito para que podamos subir rápido. Su pata, más bien. Es que sí es una pata, ¿no? O no es un brazo. Listo. Uno. Dos. No, la jodí. Soy tonto. Esta fue mi culpa. Ok, vamos a ver. De todos modos me va a mandar a volar, ¿no? Sí, listo. Y ahora desde aquí, vamos a ver si lo podemos derrotar. Uy, le faltó una flecha. Mi modo. Listo. Ahora sí, continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anoronte. Está justo en esta ubicación. Para este en específico, les recomiendo o les pido que tengan alguna prenda, algo que les permita resistir el calor de la lava. Obviamente el calor abrasador de la montaña de la muerte. Estamos en Eldin. Tenemos que llegar justo hasta este punto. Y exactamente en esta ubicación tenemos un anoronte normal. Ok, no. Aquí la jodí. Cierto. Me se me olvidó completamente que este bro requiere bombas. Adiós. Este bro completamente no puedes poner bombas en la zona de la montaña de la muerte. Soy tonto. Ok. A puro flechazo. No voy a hacer a flechazos. Ni modo, es lo que toca. Ok. Ya, para que deje molestar. Uh, que buena técnica. Quédate quieto. Ok, otro menos. Me lo voy a aventar a puro flechazo porque no sirven las bombas contra este, eh. Pero había olvidado... Bueno, no se me ocurrió que, por ejemplo, para estos, en la montaña de la muerte iba a ser un problema. Uy, dios. Ya, deja de hacer tonterías y voltea. Este combate en esta ocasión, este sí está muy difícil, eh. Ya, pero haz algo... Bro. Bien. Este ataque me gusta porque... Deja de descubrir... No, jodas. No le di bien. A ver. Venga, otra vez. Voy a tener que esperar. Ok, va a ser su ataque... De... De caída libre. No le di. Ajá, tengo que apuntar mejor. Porque no puede ser, de verdad. Esos puntos en su espalda van a ser muy molestos. En específico, este va a ser muy difícil. ¿Y cómo da vueltas? Uy, incluso en el aire, bro. What the fuck. No puede ser, es muy injusto. Este sí está muy injusto, eh. No le di... Es que se mueve muy rápido. No te da la capacidad de reaccionar. Está muy jodido. A ver. Ya, pero atacas algo, bro. Haz algo diferente, maldita sea. Siempre hace eso. Y es que va girando en el aire. A pesar de que ya sea roja, gira en el aire para que no llegues a su punto débil. Es muy jodido. Ok, sí, ya está. Falta uno. Ok, ya se estuvo bien. Va. Ahora, quédate quieto. Listo, ya. Al fin. Lo derrotamos, al fin. Este ha sido... De todos los que he derrotado, este ha sido el andurronte más difícil. Pero bueno, vamos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estoy llegando a otro andurronte más. Como están observando, está justo en esta ubicación. Justo aquí. Y sin ningún problema vamos a llegar. Y ya se lo saben. En esta ocasión es un andurronte oscuro. Vale, pues lo de siempre, ¿no? A ver, venga. Vamos a ello. A ver, tranquilitos. Tranquilos. Vamos a subir a su espalda. Son dos. Y listo. Buen golpe. Ahora continuemos con la otra. Ok. Uf. Nada más tengo una nuevecita, vale. Uno, dos. Ahora. Uno, dos. Uno, dos. Y... No jodas. Ya me aventó. Pero ¿por qué, bro? No es justo. Es que, bueno. ¿Por qué empieza a vibrar? No tengo la menor idea, ¿eh? Ah, son dos seguidas. Maldita sea. Esto va a ser un problema. Otra vez. Ya, es algo diferente, bro. No le di... No, la flecha de todos modos iba a tardar en llegar. No. Es que, ¿cómo gira? Gira en el maldito aire, entonces no se puede. No puede hacer nada, casi. Ok, ¿cómo le doy a su punto débil? O sea, ya es algo diferente, no jodas. Desespera, que nada más haga el mismo ataque una y otra vez. Ya salgo... Ala, no jodas, de verdad que desespera esto. Ya es otra cosa. Atacas de manera diferente, ya te quiero derrotar. Ya me desesperaste. Ya, ya era hora. Maldita sea. Ahora me gasté dos bombas a pur... Acabo de desperdiciar una bomba prácticamente, porque no debía... Eso no debía haber pasado, pero... Por alguna vez tenía razón, por... No sé si por la estructura del enemigo o algo. Cuando empiezo a vibrar, arrojó a Link. Otra vez. Pero bueno, ahora vamos con el siguiente anuronte, venga. Ahora, en este momento estoy llegando al siguiente anuronte. Como están observando, es un anuronte oscuro. Está molestando justo en esta ocasión. Y está justo en esta ubicación. Ok, tenemos que llegar exactamente aquí. Y vamos a tener aquí al anuronte, venga. Como siempre, una bombita y a dormir. Pues venga, vamos a esperar a que caiga, obvio. Y venga, rápido. Hay que subirnos, porque ya saben que el tiempo apremia en él. Al menos contra estos, ¿no? Listo, uno, dos. Uno, dos. A ver si no me tira otra vez el tarado. Y listo, lo hemos derrotado. Venga, vamos con el siguiente. Esa debe ser la manera de derrotarlos. Pero no sé por qué de repente... Ahora vibró y no me aventó, ¿no? Eso estuvo diferente. Ahora, para poder encontrar el siguiente anuronte... Primero que nada, lo que tenemos que hacer es llegar justo aquí. En la parte de la superficie, ¿no? Desde aquí vamos a poder llegar al subsuelo. Y vamos a más bien acceder así a un abismo. Ok, aquí lo tenemos. El abismo este del Foso del Castillo. Ahora, permítanme dirigirme desde aquí al anuronte. Uy, se trabó. Mucha carga para... Mucho... Mucha carga para el procesador. Justo eso. Pero listo. Como pueden ver, desde aquí ya nada más nos arrojamos con la parabela. Y deberíamos de ser capaces de empezar a anotar al anuronte. En esta ocasión es un anuronte algo. Ya saben que en efecto va a ser un poco complicado, ¿no? Lo voy a derrotar de una vez. Venga. Está justo aquí, miren. Ya lo vieron, ¿no? Y pues en el subsuelo, si ya han llegado a este lugar, sin ningún problema van a poder encontrar esta ubicación, ¿no? Tenemos que llegar a esta parte del subsuelo para ver al anuronte. Listo, pues vamos a derrotarlo. Venga. Uy. Listo, casi me come, ¿eh? Ahora sí. Venga, vamos a darle lo suyo. Una vez que explote ya se lo saben, ¿no? Vamos a subir. Son tres golpes, ya se lo saben. Bueno, al menos yo. Para mí, en esta ocasión con mis armas y con mi armadura son tres golpes. Uy. No, se levantó muy rápido. No es divertido. ¡Ah, qué asco! La jodí yo. Estuve tratando de darle más golpes. Y la acabo de joder. Ahora, lo que tengo que hacer, pues, es tratar de sobrevivir hasta poder lanzarle otra bomba. En esta ocasión, pues, sí me va a costar de otra bomba más. ¡Ah, está muy difícil! Con tanta maldita malicia. Maldita aura maligna. Pero venga, a ver. Uy. Venga. Bomba. Rápido. Para que se la trague. Y listo. Ahora sí. Vamos a poder darle a sus últimos puntos débiles. Venga. A ver. Está aquí. Ok, recuerda que son tres golpes por cada uno de estos, ¿no? Listo. Ahora, hemos derrotado al anuronte y vamos con el siguiente. Venga. ¿Qué diablos con eso? De repente el juego como que dice, ah, esa estructura sí te pegó y ya te lanza. Es así, no, no, qué divertido, ¿eh? Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte, que se encuentra exactamente en esta ubicación, ¿vale? Una vez llegando aquí, sin ningún problema, vamos a llegar hasta este punto y listo. Y, bueno, aquí tenemos el anuronte algo, venga. Ya saben, bueno, primera bomba. Y espero que de igual manera nada más sea una necesaria, venga. A ver. Uno, dos, tres, ya se la saben, al menos con mi arma son tres golpes. Listo. Ok. No. No, me tiró. Ah, cuélgate de algo. No, maldita sea, ya no me dejó. Bueno, ni modo. Es que, de verdad, en algún momento ya no funciona bien como la colisión y pues te empuja. Si el juego quiere que te empuje, ya te empujó. Bueno, listo. Al menos se puso a absorber otra vez. Listo, bombita. Rápido. Dos bombas y listo. Venga. Ahora, lo mismo. Ok. Ahora vamos con este. Facilito. Ahora continuamos con el siguiente, venga. En este momento, ahora estoy llegando a el siguiente anuronte sin ningún problema. Estamos justo en esta ubicación, ¿vale? Una vez llegando aquí, pues sin problema tenemos aquí un anuronte común y corriente. Lord Bomba, ya se la saben. Y listo. Bueno, hay que tener bastante cuidado, eso sí, obviamente. De que no nos alcance la explosión de la bomba, ¿no? Pero estos son muy rápidos, ya lo saben. Miren, ahí van. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Ahora continuamos con el siguiente, venga. Ahora, en este momento estoy llegando a otro anuronte más. Y está, como pueden ver, en esta ubicación. ¿Vale? Sin ningún problema habrá que llegar hasta este punto. Vamos a poder encontrar aquí a un anuronte normal. Y listo. Como siempre. ¿Bomba para cuando abra la boca? No. Qué raro. Ya saben que no es muy común que haga primero ese ataque. Debe de absorber casi siempre. Justo así. ¿Ven? Una vez que lo ha hecho, ahora sí subimos directamente a su lomo y ya lo hemos derrotado prácticamente. Facilito. Easy, easy. Venga. Uno, uno. Ok. Uno, ok. A ver si no me tira. Otro. Y otro más. Y listo. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, en este momento estoy llegando a el siguiente anuronte. Está justo en esta ubicación, muy cerca del coliseo flotante, pero pues prácticamente rodeando todo, ¿no? Tenemos que llegar hasta este punto sin ningún problema. Y aquí vamos a poder encontrar anuronte. Miren, aquí está como si nada. Es un anuronte común y corriente y nuevamente una bombita y será más que suficiente. Listo. Uy. Casi me come, ¿eh? Listo. A ver. Como siempre, explota y vamos a continuar aquí. Venga. Uno. Uno. Dos. Bueno, ya llevamos cuatro aquí y cinco. Listo. Continuemos con el siguiente. Venga. Ahora, en este momento estamos con el siguiente anuronte. Como están observando, ya he llegado. Estamos muy cerca de la gran mina abandonada central. Justo hasta este punto. Y aquí tenemos el último anuronte. Realmente este, de igual manera, pues no lo había derrotado, parece ser. Así que ya lo tenemos aquí. Y una vez aquí, ya listo. Va a caer. Nosotros subimos rápidamente. Y pues vamos a ello. Ok. Aquí ya hay uno menos. Tenemos otro acá. Listo. Dos. Tres. Cuatro. Y listo. De esta manera hemos derrotado prácticamente al último anuronte que vamos a tener en todo el subsuelo. Ya hemos explorado completamente. Y pues vamos a comprobar directamente que hemos derrotado a todos los anurontes. Venga, vamos al lugar. Ahora, en este momento estamos llegando nuevamente a el Fuerte Vigía. Refugio Subterráneo, ya lo saben. Tenemos que llegar hasta este punto sin ningún problema. Y una vez aquí, como siempre, tenemos aquí a Glaren. Venga. Y bueno, en esta ocasión ya no era ahí. Era hablar de los monstruos nuevos. Porque harían falta los anurontes, ¿no? La silueta gigantesca. Según los informes de los equipos de la patrulla que están de expedición, el número de anuronte que quedan es... ¿Ninguno? No lo puedo creer. ¿Los eliminaste a todos? Excelente. Había oído que eras el mejor espadachín de todo Hyrule, pero esto es increíble. Te mereces esto como mínimo. Y finalmente tenemos la medalla de anuronte, ¿no? Venga. Pues de esa manera hemos terminado. ¿De veras derrotaste a todos los monstruos nuevos y gigantescos? Estoy tan impresionado que no me salen las palabras. Me temo que no tengo nada más que pueda entregarte. Aunque jamás olvidaré lo que has hecho por nosotros, Link. Ajá. ¿Cómo? No puede ser. ¿De veras derrotaste a todos? Exactamente. Interesante va. Quería ver si me habías atado algún diálogo, pero no todo bien. Esos eran los interesantes. Pues en efecto, como él acaba de mencionar, ya no nos queda más que podamos conseguir realmente cuanto a medallas por haber derrotado monstruos ni nada. Así que a partir de este punto ya hemos obtenido en este momento en el canal ya tienen directamente todos los videos para poder conseguir cada una de estas medallas. Y esta ha sido la última, ya en este momento tenemos Talus, Inox, Moldora, Gliok, Anuronte y todos los golems cúbicos, ¿vale? Bueno, de esta manera hemos conseguido cada uno de esos objetos y en este momento terminamos el video de los anurantes. Como siempre, espero les sea de utilidad, ustedes también si están buscando esta medalla, ustedes también puedan conseguirlo obviamente. Muchas gracias por haber visto este video, me pueden apoyar bastante si dejan su like, su comentario y activando la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video. De igual manera también me pueden apoyar bastante si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir o siguiéndome en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Gracias por su apoyo. Recuerden que está disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, de verdad que me apoyas mucho, apoyas bastante este canal si te unes como miembro. Gracias por tu apoyo, espero verte en un siguiente video, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos y le nos, bye bye. Y como siempre aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a estar saludando a los miembros. Como siempre, espero seguir trayendo contenido de calidad y les agradezco demasiado su apoyo. Gracias por confiar en este proyecto, espero seguir trayendo buen contenido y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias, nuevamente les agradezco demasiado el apoyo. Gracias, nuevamente les agradezco.